¿Existe algo diferente a la sopa hoy? ¿Algo diferente a la sopa? Sí. No. Es que está deliciosa, perfecta, ¿verdad? Sabe un poco... diferente. Esto huele a... Huele como... Huele a canela. Hum, mm-hmm. ¿Qué pasa? ¿Pieter? ¿Pieter? ¿Pieter, tú hiciste algo? ¿Pieter, hijo, mírame? Dime la verdad. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dímelo. Dime, ¿qué fue lo que hiciste? Lo estimaste a mi hermana. ¿Qué dijiste? Ay, por Dios. No puede ser. Llama al 911. ¿Qué está sucediendo? ¡Que llames al 911! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!